Cartagena es una ciudad histórica, pero con un espíritu joven. Ha sido tradicionalmente semillero de artistas y lo ha sido en gran medida gracias a las plataformas que se han creado desde la administración local y que se pusieron al servicio de los creadores. Precisamente, ayer, Su Majestad el Rey entregaba a título póstumo la medalla de oro de las Bellas Artes a Paco Martín. El creador de festivales internacionales como la Mar de Músicas, el Festival de Jazz o también el artífice de otros festivales diseñados especialmente para los jóvenes creadores como el Festival Mudanzas. Cartagena también es el escenario de otros festivales como Mucho Más Mayo, el Festival Entre Cuerdas y Metales. Y nosotros seguimos trabajando siempre desde el Ayuntamiento apostando y apoyando el arte no solo como una forma de expresión, sino también como una forma de vida y una industria que genera prosperidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos puesto en marcha diferentes iniciativas como Cultura Continua, un programa de orientación y formación con el que estamos ayudando a creadores de todas las disciplinas para que puedan desarrollar su carrera como profesional, además de darse a conocer en otros escenarios como, por ejemplo, Cartagena Suena. Realmente os confieso que estoy emocionado esta mañana, ya que estamos aquí en la Catedral de Santa María la Mayor de Cartagena, en un espacio histórico para presentar Estrenarte, un festival dinámico, abierto, flexible, vanguardista, basado en la libertad y en la igualdad. Estrenarte es una plataforma de encuentro, exhibición, formación y reflexión crítica, abordando, por qué no, también temas tabú y todo ello vinculado al contexto artístico de los jóvenes de la región de Murcia. Me parece que festivales como este son necesarios en la región de Murcia. Contar con la ciudad de Cartagena, contar con San Javier, contar con Caravaca también es importante a la hora de, como ha dicho el director, vincular todo lo que tiene que ver con el turismo, con la cultura. El turismo cultural tiene un potencial importante. Cartagena bien lo sabe, porque Cartagena, como ustedes saben, atesora. Pues yo podría decir que casi es la ciudad que va a atesorar patrimonio cultural de nuestra región. Por tanto, saben del potencial que puede tener solamente el turismo patrimonial, sino el turismo cultural en sí.